Bueno, qué hermoso marco. Qué hermoso sol, qué alegría en esta jornada histórica de nuestro ATE, de nuestra Asociación Trabajadores del Estado, poder estar compartiendo así con ustedes, compañeras y compañeros y compañeres de todo el país, la asunción de un nuevo equipo de conducción encabezado por Roy Aguiar y Mercedes Cabeza. Para quien les habla, para quien les habla, que tuvo la responsabilidad de asumir la máxima representación de nuestro gremio en el 2015, en un momento de crisis interna de nuestra agrupación, anusate en el marco de una crisis tan fuerte del campo popular que permitió que por primera vez en la Argentina un representante de la oligarquía asumiera el gobierno por el voto popular. Podemos construir una democracia plena y una patria para todas y para todos. Podemos estar culminando ese tiempo habiendo derrotado a Macri, habiendo fortalecido la unidad de nuestra anusate, abriendo puentes para que nuevas generaciones de compañeras y compañeros asuman el desafío ahora con un nuevo estatuto que posibilita la representación igualitaria de hombres y mujeres en nuestro gremio. Y por primera vez dictadura, nos marcaron el camino ante el macrismo cuando derrotamos el intento de imponer el 2x1. Y ahora, cuando la amenaza del neofascismo expresada por ese personaje nefasto de mi ley, los trabajadores estatales decimos ¡No a ese personaje nefasto! ¡No al neoliberalismo! ¡Por eso! ¡Por eso! ¡Por eso! Acompañado por ustedes, siempre, acompañado por embajadores de hermanos pueblos y naciones de Latinoamérica, porque la patria grande es un desafío, me place, me llena de orgullo, de emoción y satisfacción estar acompañando y presentando la nueva conducción de ATE, la conducción de ATE del Centenario que nos guiará el camino en los próximos años para seguir construyendo un ATE grande, un ATE fuerte, un ATE federal, una ATE autónoma plena de nuevo modelo sindical y una patria para todas y para todos. Gracias, compañeras, gracias, compañeros, por habernos traído hasta aquí. Ustedes nos trajeron hasta aquí y nos seguían guiando. Gracias. Fuerte el aplauso para Hugo Cachorro hoy, secretario general de ATE nacional y de la CTA autónoma nacional. Bueno, ¿cómo andan, compañeros, compañeras? ¿Cómo están? Parecen de un PCN. ¿Cómo están? Ah, ¿vieron cuando le meten un poquito? ¿Dónde están mis compañeros de Córdoba? ¿Mis compañeros de Entre Ríos? ¿Mis compañeros de Río Negro? Muy bien. ¿Mis compañeros de Provincia de Buenos Aires? ¿Los compañeros de la Capital Federal? ¿Mis compañeros de la Capital? ¿Dónde están? Qué lindo cuando te queda, chico, el rancho y pensar que acá fundamos ATE. Hace ya casi 98 años, el 15 de enero de 1925, decían por allá, en uno de esos balpones se fundó ATE. ¿No? Y estamos hoy acá celebrando una vez más la democracia sindical y una nueva conducción para este periodo del 2023, que es 2024. ¿Es para? ¿Para qué ahora empieza esta que me empiezan a gritar? ¿De dónde? Los compañeros de Rosario, ¿dónde están mis compas? Ahí se ven los herederos del Colorado Coagliaro que nos está mirando, que con este sol nos está cobijando a todos y a todas. Vamos a seguir nombrando otros compañeros y compañeras, pero ahora seguimos acá con Sofi. Gracias, Leo. Y ahora vamos a llamar al compañero Rodolfo Corba, presidente de la Junta Electoral de ATE Nacional, para este momento que es formal, pero es fundamental, que es la proclama de la Comisión Directiva del Centro Nacional de Jubilados y Pensionados Electos. Maceiro Luis Rodríguez Juan Manuel. Los vocales. Arguello Julio César, Dobrucín Raúl, Ábalos Juana Rosa, Correa Leonardo, Rodríguez Carlos Martín, Santiago Alicia Cristina. Los compañeros electos en las secretarías. Compañeros y compañeras electas, Secretario de Deporte y Turismo, Neto Juan Pablo, Organización Interior, Rodríguez Cándido II, Comunicación, Llano Néstor, Finanzas, López Blanca Graciela, Administrativa, Salerno, María Liliana, Vicepresidenta, Cortés Humberto Ergardo, y Presidenta del Centro de Jubilados, la compañera Noelia Guzmán. Cuatro años pasaron, compañeros. Nos dejaron sabores y sin sabores. La pandemia se nos llevó a muchas compañeras y compañeros que transitaron este camino junto a nosotros y hoy quiero pedirles hacerles un homenaje. con un aplauso La crisis generada por el gobierno de Macri, agravada por la pandemia, no nos hizo nunca bajar los brazos. seguimos construyendo, afiliando, cubriendo las necesidades de nuestras afiliadas y afiliados junto a los compañeros activos. Estuvimos acercando barbijos al col. Logramos que el PAMI abone un monto fijo cuando estábamos cuidándonos del COVID. Asimismo, seguimos luchando por una jubilación más digna acorde a la canasta familiar del adulto mayor que hoy es mínimo 300.000 pesos. Y ahí la recomposición de toda la pirámide previsional lo hicimos en aquel momento en reunión con la OIT y en la comisión bicameral del Congreso. Volvimos a ganar las calles con una gran carpa frente al Congreso para que se nos sancione la ley de moratoria que permite hoy más de 800.000 compañeros se puedan jubilar en su mayoría compañeras mujeres. Y en esto quiero agradecerle y abrazarla fuertemente porque en ese momento estuvo nuestra compañera Norita Cortiña con nosotros. Celebramos la incorporación por una decisión política de su presidente del Centro Nacional de Jubilados a la CLATE para seguir construyendo la unidad latinoamericana y del Caribe conocer la problemática e intercambiar experiencias en materia de seguridad social. Llegamos hasta acá luchando en unidad activos y jubilados y así seguiremos compañeros fortaleciendo la solidaridad intergeneracional reclamando participación activa en todos los ámbitos que se discutan temas de seguridad social. Los problemas del adulto los discutimos los de adultos compañeros. Consolidación de los bonos en el haber jubilatoria. Jubilación mínima igual a la canasta básica del adulto mayor como expresé antes es de 300.000 pesos. Reclamamos la derogación del rey de reparación histórica en particular la armonización de las cajas provinciales y la derogación de la PUAM. Impulsaremos la participación activa de todos los trabajadores jubilados y jubilados en los ámbitos de discusión política. Quiero agradecer con un abrazo a todos los compañeros presidentes que hoy se encuentran aquí de todo el país y en ellos que lleven también mi abrazo a todos los que lo acompañan en esta nueva etapa. Cuando nosotros hablamos de unidad compañeros sabemos lo que es la unidad. Por eso hoy estamos todos juntos. Yo digo siempre que la ATE es una familia y como en todas las familias existen discusiones existen diferencias pero cuando esto pasa compañeros estamos todos juntos y nosotros los jubilados somos un ejemplo. gracias a todos. Despedimos con un fuertísimo aplauso a nuestro centro nacional de jubilados jubiladas y pensionados. Arriba compañeros compañeras esos aplausos. bueno seguimos mientras van bajando Sofi bueno ahí vi también a mis compañeros de misiones andan por ahí ahí está el silbato mis compañeros de Santa Cruz muy bien muy bien quién más vi movilizados inmovilizados allá todos los compañeros de los jubilados están bien ahí abajo el gazebo a nuestros jubilados y jubiladas le cantamos a nuestros jubilados es que este que toca toca está hinchada está re loca 82% móvil no así así nos llegamos el 82% móvil está hinchada está re loca 82% móvil y viejito las pelotas dale Sofi vamos todavía compañeros compañeras pero no los escucho para para que vi a alguien vi a alguien perdón aguanten los bombos no sé si están detrás de la de aquella parame los bombos un segundo parame los bombos un segundo ahí va porque ahí porque está la dueña de mi corazón están varias pero una en particular que es mi novia hola Norita mi amor ¿cómo estás? un fuerte aplauso para Nora Cortiñas y para Elia Spen nuestras dos compañerasas también veo a Víctor de Genaro a Carlos Custer veo casi el pleno de la confederación latinoamericana y caribeña trabajado del estado con su presidente Julio Fuentes ahí veo un gran compañero nuestro que fue parte de esta conducción Edgardo de Petri y permítanme como provinciano de la provincia de Buenos Aires nuestro ex ministro de trabajo un gran compañero el compañero Cacho Cuartango gracias Cacho por estar acá vamos ahora a pedir que suban al escenario las personas que van a asumir en sus respectivas provincias los binomios de secretarios y secretarias generales porque por primera vez con la reforma del estatuto tenemos paridad y alternancia así que convocamos por Salta de trabajo Vergara Flavio de género y diversidad Gamberra Clarisa el derecho a su mano Taramasco Valeria de formación Rodríguez Banina de comunicación González Esteria Mari de finanzas Eduardo de Genaro de interior Vicente Martí de organización Quinteros Eduardo gremial Oscar de Isassi administrativo Milta Mateo general adjunta Cabezas María ¡Gracias! 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 Vamos compañeros compañeras arriba esos aplausos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No se jode! ¡Conate no se jode! ¡Conate no se jode! ¡Vamos que vean los de escucho! Bueno compañeros, compañeras seguimos con este acto histórico en la dirección de Vidas Navegables de este lugar histórico donde se fundó nuestra AT hace casi 100 años y vamos vamos a dar continuidad bueno compañeros y ahora vamos a convocar al escenario en representación de la delegación internacional al compañero Joao Domingo Gómez dos Santos, vicepresidente primero de la Confederación Latinoamericana del Caribe de Trabajadores del Estado, nuestra querida CLATE y aquí está el compañero Joao Domingo Gómez dos Santos, vicepresidente primero de nuestra CLATE, bienvenido Joao hola compañeras, compañeros por la generosidad de me permitir hablar a usted en nombre de toda América Latina y Caribe que se organizan sus sectores públicos en la CLATE pero principalmente decir al compañero Rodolfo y a compañera Mercedes que estamos acá muy felices y nos sentimos participantes de la historia de este gremio que simbólicamente empieza hoy la celebración de su centenario compañeros estuvimos acá en agosto en el majestoso proceso electoral de la AT más de 340 mil electores más de 30 mil candidatos centenas de listas y esto es muy inspirador que ustedes elegan democráticamente esta junta que va a conducir los destinos de este gremio en un periodo muy sensible quiero muy brevemente dejar acá una reflexión nosotros brasileños yo soy el presidente de la confederación de servidores públicos de Brasil lo que corresponde más o menos la AT en Brasil y estuvemos en los últimos cuatro años vivimos el inferno que es tener un gobierno neofascista neonazista misógeno que responde por el nombre de Jair Messias Bolsonaro Bolsonaro se presentó a Brasil como la novedad en la política como siendo Donald Trump de Brasil y el resultado fue la miseria social cuando Bolsonaro asumió Brasil Brasil era la oitava economía del mundo al final de cuatro años éramos la décima cuarta y ahora en diez meses de gobierno Lula ya somos nuevamente la décima economía yo incluso me permito hablar en nombre del consejo de la presidencia de Brasil yo soy miembro del consejo económico y social de la presidencia de Lula y abro también en nombre de los brasileños y del gobierno brasileño porque no porque estamos todos a celebrar porque el sindicato es la última la reina entre los trabajadores y la miséria social y en este momento tan sensible Argentina 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 es uno de los pilares de nuestra región pero tiene que ser un pilar de inspiración sobre todo de la democracia del Estado social de derecho y cuando alguien se apresenta a ustedes diciendo que es el Bolsonaro argentino cuidado cuidado entonces la mensaje final que les trago es esta mis compañeros todos de la junta compañeros y compañeras este gremio el movimiento sindical particularmente el sector público y acá estamos la CLAT estamos la ISP acá está la UPCN con Federico el sector público tiene esta responsabilidad de proteger el Estado de proteger la justicia social y sobretudo de negar no al Bolsonaro que acá responde por el nombre de mi ley mucho obligado vida longa la CLAT vida longa la arte vida longa la América Latina vida longa a ustedes todos gracias gracias en nombre de la CLAT la confederación latinoamericana y caribeña de trabajadores estatales le damos esta humilde sencillo por el muy honesto homenaje fuerte el aplauso bueno kumpas les vamos a pedir a los compañeros y compañeras que tienen celulares que se corran a los costados porque trajimos nuestros invitados y no están viendo nada nuestros invitados así que les pedimos por favor que queden los compañeros de prensa ambos lados para poder tomar imágenes de esta de este glorioso acto y le pedimos a los kumpas nuestros de las provincias de las seccionales que están con celulares que por favor vayan hacia los costados así nuestros compañeros y compañeras invitadas quienes están hoy acá compartiendo con nosotros y nosotras este momento tan particular y especial puedan ver ¿estamos? bueno es el momento de presentar a una compañera trabajadora del cenaza del territorio bonaerense de Esteban Echeverría Ezeiza San Vicente joven mujer que dará en la historia por ser la primer secretaria general adjunta mujer de ATE nacional nos dirige la palabra nuestra compañera Mercedes Mechi cabezas compañeros compañeros compañeras seguramente este acto va a entrar en la y es porque reivindicamos las luchas feministas ahora también vamos a tener una secretaría de convenios colectivos de trabajo con nuestro compañero Flavio Vergara y es porque reivindicamos las luchas feministas que también vamos a tener una secretaría de géneros y diversidades con nuestra compañera Clarisa Gambera y es porque decimos son 30 mil y fue un genocidio y porque vamos por la desmilitarización de los territorios y la y son 100 años que por supuesto no los empezamos nosotros pero que también son producto del debate de cualquier cantidad de compañeros que en algunos que voy a mencionar construyeron este nuevo tiempo lo veo a Víctor de Genaro nuestro querido compañero pienso en la memoria de nuestro compañero Germán Abdala lo veo a Carlitos Kuster y de otros compañeros que también recogieron esas enseñanzas y avanzaron en este nuevo tiempo por ahí anda también Julio Fuentes presidente de la CLATE nuestro querido compañero y amigo también Hugo Cachorro Godoy secretario general de la CET Autónoma y quiero decirles quiero decirles que yo apenas viví esos apenas 20 años de esa historia y empecé a vivirlos en una seccional del Conurbano Profundo la de 6 Esteban Echeverría San Vicente junto a mi querido compañero Jorge Ravetti continué viviéndolos en mi querida provincia de Buenos Aires junto al compañero Oscar Dizazzi y hoy tengo el enorme orgullo un poco de incertidumbre tengo que decirles de continuar viviéndolos junto a un enorme compañero como Rodolfo Aguiar y digo esto digo esto porque porque tenemos desafíos porque tenemos desafíos para adentro y tenemos desafíos para afuera pero los desafíos que tenemos para adentro compañeros y compañeras tenemos el desafío de construir y de reconstruir esa nueva síntesis que en unidad y con debate político va a abrazar el nuevo tiempo una síntesis que hay que reconstruir como tejido en cada una de las jurisdicciones de nuestro país y que hay que avanzar en abrazar en nuestro Consejo Directivo Nacional y dije que teníamos muchos desafíos porque también tenemos el desafío enorme de reconstruir y de ganar por última vez la identidad de los trabajadores y de las trabajadoras del Estado no puede ser que cada un periodo determinado se nos empiece a cuestionar si somos ñoquis del Estado si hacemos tal o cual cosa cuando somos los que materializamos y las que materializamos las políticas públicas y para que eso sea posible necesitamos terminar de una vez por todas con los años 90 vamos a ir por la precarización laboral en cada uno de los 2.200 municipios en cada una de las provincias y en los sectores del Estado Nacional que no quede un solo trabajador precario necesitamos avanzar necesitamos tener un convenio colectivo de trabajo en cada una de las jurisdicciones necesitamos paritarias libres y sin techo pero también necesitamos empezar a darnos cuenta y seguir construyendo que Ate es más que un sindicato y que por eso, como bien lo decía Germán Ardala hay que discutir el rol del Estado hay que ir por nuestras empresas productivas hay que ir por nuestras empresas reguladoras y hay que poner en valor que es con más Estado que se sale de la crisis Edita decía Edita decía que la patria es el pueblo y que nada puede sobreponerse al pueblo sin amenazar la libertad y la justicia que es paradójico, ¿no? en un tiempo donde en nombre de la libertad se amenaza la justicia social y es por eso, compañeras y compañeros que nosotros no podemos ser neutrales y es por eso, compañeras y compañeros que nosotros y nosotras tenemos una responsabilidad el 19 de noviembre tenemos la responsabilidad de eliminar las ideas fascistas de nuestro país y junto a Sergio Massa construir una nación nacional y popular que nos abrace como decía la bandera de los humildes antes de terminar yo quiero hacer algo que me enseñó mi querido amigo Carlos Custer porque saben una cosa para que una de nosotras esté acá las miro y veo a Esteria, a Vanina la veo a Valeria la veo a Clarisa y saben una cosa para que una de nosotras esté acá tiene que ponerse en juego una maquinaria que para muchos es anticultural que todavía en este tiempo sigue siendo casi imposible para alguna de las casas de nuestras familias y entonces yo lo que quiero hacer en nombre de todas mis compañeras que están acá arriba si me lo permiten es abrazar desde este escenario a mi pequeño y enorme círculo de mi familia porque no hay nada más importante que llegar a casa y ver que a pesar de que sos mujer no te están esperando para que hagas la comida no te están esperando para que laves la ropa te están esperando con amor porque ese amor es el que vence cualquier cosa y ahora sí para terminar quiero terminar como terminé en aquel estadio de San Lorenzo cuando cerrábamos la campaña es así nosotras cuando llega una a un lugar llegan todas y entonces yo quiero volver a invitarles quiero volver a invitarles a construir espacios de poder colectivo porque saben que un sueño aislado es una fantasía pero un sueño compartido es una utopía colectiva y una utopía colectiva es un reto de lo posible entonces yo les pido y les imploro que asumamos ese desafío de ir por los 500.000 afiliados cuando cumplamos 100 años de nuestra historia de seguir construyendo colectivamente de cerrar cualquier grieta entre nosotros y de avanzar hacia una nación libre justa, soberana, feminista hasta que la victoria sea nuestra gracias compañeros y compañeras mi corazón siempre está en este momento fuerte el aplauso para la compañera secretaria de Junta Nacional de la Asociación Trabajadores del Estado Mercedes Cabezas ahora compañeros, compañeras vamos a darle la palabra al compañero Rodolfo Aguiar secretario general de ATA Argentina que va a realizar su primer acto de gestión inaugurando la conducción del centenario quiero saludar abrazar bien fuerte a cada una de las compañeras a cada uno de los compañeros que hoy colman este multitudinario acto que protagonizan esta histórica jornada y quiero y quiero junto a mis compañeras y compañeros de conducción antes de emitir el mensaje llevar adelante nuestro primer acto es un reconocimiento que tengo la sensación se debió haber hecho hace mucho tiempo es un homenaje sorpresa porque a quien vamos a homenajear no le gusta hablar y no lo vamos a hacer hablar pero es un reconocimiento a los 50 años de afiliados de nuestro compañero que integra esta conducción actualmente como secretario de finanzas el compañero Eduardo de Genaro les pido por favor que comience el homenaje se afilió el 6 de diciembre de 1972 aunque en su ficha digo otra cosa ingresó al ministerio de industria y minería por su padre que trabajaba allí al poco tiempo fue elegido delegado gremial y en marzo de 1977 en plena dictadura militar lo mandan a Balcheta donde estuvo hasta 1980 ahí trabaja en el campo como calculista topógrafo y cuenta que en esa época se la pasó comiendo cordero y que quizás por eso tiene hígado graso siempre orgulloso de ser estatal y de Ate en esta jornada especial homenajamos al querido compañero Eduardo de Genaro compañeros compañeras y ya llegando casi al final de este acto es un orgullo realmente poder presentar a quien ya es después de la lectura que la proclama el secretario general electo del periodo 2023-2027 la comisión directiva del centenario de nuestra asociación trabajadora del estado desde Río Negro hoy para el país el compañero secretario general de Ate Nacional Rodolfo Rodríguez Rodolfo Rodríguez Borom bombón Borom bombón Borom bombón en este lugar hace 100 años todas las mañanas obreros hacían una fila se paraban frente a un capataz que ese día les decía quien tenía trabajo y quien no 100 años después estamos abriendo un nuevo tiempo en nuestra Ate hoy comienza a dar sus primeros pasos la conducción del centenario conducción del centenario nosotras y nosotros los del Consejo Nacional pero conducción del centenario también los 24 consejos directivos provinciales conducción del centenario las 185 seccionales conducción del centenario todas nuestras juntas internas de delegados de delegadas y bien vale preguntarnos bien vale preguntarnos qué se votó en Ate el último 9 de agosto cuál es el mandato que nos dieron las compañeras y los compañeros qué esperan de nosotros en estos próximos cuatro años y tengo la sensación que lo primero que esperan es que no nos olvidemos nunca de dónde venimos que seamos capaces de tener presente siempre la historia que recordemos que si hoy estamos aquí paradas y parados también es porque existieron hombres y mujeres con coraje que fueron capaces de enfrentar a los milicos en lo peor de la dictadura militar y entonces para mostrarnos siempre que la lucha y la puja entre el capital y el trabajo esa lucha es tan difícil yo me pregunto por qué a pesar de todos los avances que alcanzamos el movimiento obrero no me parece muy distinta esa fila que se hacía acá de la fila que hacen muchas compañeras y compañeros frente a los municipios que se paran frente a un jefe que les dice vos subís al camión vos no y en ese instante dramático se define si llevo plata a mi hogar llegamos para impulsarnos en la historia de nuestros anarcosindicalistas de 1925 y en esta generación maravillosa que encabezó Germán Abdala Víctor de Genaro Carlos Cúter Noelia y tantas y tantos otros más esperan de nosotros que seamos claros esperan de nosotros que no dudemos que denunciemos que de ese 40% de pobreza que del 9.3% de indigencia que de esos 14 millones de compatriotas y de conmatriotas que no la están pasando bien que están sufriendo muchas y muchos de ellos son estatales 319 mil pesos el INDEC acá están las compañeras y los compañeros de la junta interna del INDEC que calcularon que en septiembre se necesitaron 494 mil pesos para no ser pobre en la Argentina y entonces la convocatoria en estos 4 años también es a recuperar conciencia a construir conciencia acerca de lo que vale nuestra fuerza de trabajo porque la hemos ido perdiendo y nos están explotando por mucho menos dinero del que dice la ley donde quedó eso de la retribución justa y de que el sueldo tenía que alcanzar para garantizar una vivienda digna buena la vestimenta alimentación adecuada salud educación previsión social ahorro vacaciones esparcimiento que alguien diga si hoy el sueldo le alcanza para todo eso esta conducción no puede asumir sin un mensaje para el presidente los gobernadores y los intendentes que se preparen porque los vamos a ir a pelear aumento salarial ya por encima de la canasta familiar pase a planta permanente de todas las compañeras y los compañeros precarizados son tiempos son tiempos de escuchar son tiempos de tener razón pero también de dar la razón tengo la sensación que la dirigencia política y sindical ha venido monopolizando el uso de la palabra se la tenemos que devolver a las trabajadoras y a los trabajadores yo me pregunto el poder de ATE ¿dónde está? ¿está? ¿está en ese edificio de avenida Belgrano 25-27 de esta capital o está allí donde ahora hay una delegada delegado y capaz según nunca nos enteremos que está peleando en un servicio de un hospital para defender a sus compañeras ¿está en los autos del sindicato o está el que en este momento le reclama a un intendente sin que sepamos la ropa para sus compañeras y para sus compañeros le tenemos que devolver la palabra tenemos que ir a buscar a todo ese país y lo empezamos a hacer hace algunos meses yo cuento que llegamos a la Quiaca una de las últimas seccionales de la Argentina más allá de ahí parece que no hay más país está Bolivia y en una asamblea chiquita improvisada que se armó se para un compañero después que yo saludé al lado se le para una compañera que venía con él y se presenta y dice yo soy Víctor Colqui venimos de la rinconada viajamos toda la noche porque nos enteramos que la conducción nacional iba a estar hoy aquí y le venimos a decir que nosotros estamos peleando con un intendente allá queremos saber si nos van a apoyar yo lo miré fijo a los ojos le dije que sí como aprendí en este sindicato que no somos los que decimos sino lo que hacemos le comuniqué a nuestro secretario de interior que organiza el viaje mañana a las 4 de la mañana nos vamos a Jujuy a la rinconada a encontrar a Virgilio y a decirle acá está tu sindicato y es profundamente federal necesitamos más poder necesitamos más poder si queremos transformar el poder es la única fuerza capaz de modificar un determinado estado de cosas y cuando el poder lo tiene el pueblo se llama poder popular si queremos transformar tenemos que ser medio millón de afiliados cuando nuestro sindicato cumpla su primer siglo de vida y tenemos que llegar a ese medio millón de afiliados primero lanzando una enorme campaña de afiliación detrás de la cual se movilice todo el sindicato en cada rinconcito del país pero también empezando a pensar en donde nos tenemos que desarrollar cuenta la historia que el sindicato nace con trabajadoras y trabajadores nacionales y hubieron aquellos y aquellas que tuvieron la visión de que había que crecer y empezaron a llamar y a convocar a los provinciales y abrieron las puertas y así nacen los consejos directivos provinciales llegó otro tiempo no somos todavía el sindicato de aquellas y de aquellos que son los más precarizados en el estado todavía no somos el sindicato de las municipales y de los municipales le tenemos que dar más poder tenemos que recuperar no se cumple no se cumple ese precepto por igual tarea igual remuneración hoy alguien de un organismo municipal cobra dos o tres veces menos que alguien del estado provincial y a su vez el de la provincia dos o tres veces menos que el de un organismo nacional en el tiempo que viene necesitamos poder para transformar y no lo vamos a hacer si no es modificando nuestro estatuto para devolverle el poder a las compañeras y compañeros municipales campaña de afiliación municipalización de ATE como única posibilidad de llegar al medio millón de afiliados son tiempos de unidad se reclaman desde distintos sectores siempre tenemos que estar todas y todos unidos para transitar el tiempo que viene y entonces hay que dejar de lado el debate sobre los modelos sindicales en nuestro país hay que postergar ese debate porque tenemos que estar todos juntos porque lo que viene es tan peligroso o tenemos que construir unidad dando el debate porque yo siento que este estado todavía en este estado se plasman los intereses del gran empresariado nacional y entonces si queremos un estado un estado que represente los intereses del gran empresariado nacional y las multinacionales para eso hay otros hay otros estatales que hacen del estado un negocio si queremos un estado al servicio del pueblo ahí está ATE si queremos un estado al servicio del pueblo estamos nosotras y nosotros para discutir todos los días y transformar nuestros esfuerzos en derechos humanos a cada una y a cada uno de los argentinos unidad busqué el concepto para precisarlo y unidad es la propiedad que tiene una cosa por la cual no puede dividirse sin alterarse o desaparecer y si decimos que unidad entonces son los valores que tenemos las organizaciones si no la tenemos hasta podemos desaparecer miren si es grande el desafío que tenemos por delante por la unidad ahora alcanza la voluntad sincera de los dirigentes para que tengamos unidad alcanza con conversarla en alguna oficina o en un café o la unidad se construye con política no temamos vamos a tener unidad porque vamos a volver a hacer asambleas va a haber unidad porque volvemos a discutir en plenarios va a haber unidad porque vamos a elegir delegados en todos los sectores de trabajo va a haber unidad porque vamos a crear nuevas seccionales unidad porque hay política el ate el ate que viene tiene mirada de mujer se ejerce nos cuesta pero se ejerce distinto el poder con mirada de mujer tenemos que seguir abriéndonos a lo que nuestras compañeras y compañeros nos vienen planteando como en el último encuentro de las compañeras en mi provincia en Bariloche tenemos que abrirnos a esos planteos porque son ellas son ellas la novedad de este centenario las mujeres son la novedad de este centenario no porque antes no estuvieran sino porque ahora están visibles a partir de los espacios que conquistaron por primera vez la mitad de este escenario son mujeres por primera vez el 50 y 50% de todas las conducciones provinciales de seccionales de jubiladas y de jubilados son mujeres hoy es un día que tenemos que tomar conciencia también acerca de la importancia que tiene la política internacional en nuestras organizaciones cuáles son los principales desafíos que tenemos como ATE integrantes de la CLATE y entonces venimos a asumir el compromiso compañero Fuentes compañero Cremonte a partir de la asociación también de abogados laboralistas de Latinoamérica que impulsan la campaña para que en Latinoamérica se cumplan con los convenios colectivos de trabajo en el 2028 se van a cumplir 50 años del convenio 151 de la OIT de los 35 países de la CELAC solamente 13 países la aplican una de ellas es Brasil a partir de la llegada de Lula compañero la importancia que tiene nuestra central sindical la CTA autónoma para transitar el tiempo que viene compañero Hugo Cachorro Godoy transmítale a las compañeras y compañeros de su conducción nacional a las compañeras y compañeros de la provincia a nuestras organizaciones hermanas que integran nuestra central que acá estamos y seguimos que como miembros fundadores de esta CTA que seguimos apuntalando más que nunca esta experiencia de nuevo tipo para que sea capaz de conducir junto a otras centrales la nueva centralidad del movimiento de trabajadores en el país ahora sí siempre hablamos desde el nosotros y nunca hablamos en personal pero con el permiso de todas mis compañeras y compañeros que hoy están asumiendo conmigo yo les quiero contar una historia había una vez una mujer que se quedó sola con dos niños muy pequeños uno de tres años y un bebé recién nacido y a pesar de las dificultades les garantizó una infancia de felicidad tenía un auto ella llenaba el baúl de colchones y se iba con dos hijos a visitar parientes en la ruta cantaba pescador del Paraná que esperas piques de ensueño y después y después de cantar le decía a esos dos niños les construía conciencia porque le decía sean independientes no tengan patrones era mi vieja gracias por estar acá mamá hoy por haber hecho este esfuerzo te quiero te quiero mucho te quiero mucho mamá aplausos yo era yo era yo era el que tenía yo era el que tenía tres años yo era yo era el que en ese auto tenía tres años pero también estaba y acá el bebé que es mi hermano Calilo que está ahí sentado te quiero mucho hermano él sí le cumplió a la vieja porque es independiente nunca tuvo patrones yo no le pude cumplir tengo pero los peleo bastante ¿o no mamá? también está acá otra mujer otra mujer tal vez la que más de cerca tuvo que sufrir tuvo que sentir lo que significa decidirte enfrentar el poder al poder político al poder económico es la que tenía que esperar los patrulleros que rodeaban la casa en el barrio y ese intento de deshonra que te hacen preguntándole a los vecinos si tenés armas si tomás alcohol si consumís sustancias hoy está aquí también aquella mujer a la que hace 26 años le elogí el perfume y todavía seguimos juntos gracias Teli gracias Graciela por estar acá siempre acompañando acá también acá también está la mano esa mano que me agarró cuando los abogados que están acá me sugirieron que había que entregarse después de 5 días de andar disparando escondido que me agarró la mano y me quiso acompañar tanto que me llevó hasta el mismo juez en su despacho y que cuando ese juez indicó que me tenían que esposar recién ahí me soltó no me perdió la mirada hasta que la puerta de este despacho se cerró y está la misma mano que días después cuando salí del encierro me volvió a apretar fuerte vamos hijo vamos Romeo viejo nomás sos mucho pero mucho mejor persona que yo te amo la última licencia estoy abusando de la generosidad de las compañeras y de los compañeros lo tengo que hacer porque tengo la sensación que esto no empezó hoy que no son instantes sino que hay mucho para atrás y que cada uno y cada uno tuvo que dejar esfuerzos y construir a mis compañeras y compañeros de Río Negro acá estamos nos estaban viendo tanto que luchamos las quiero y los quiero mucho hemos convocado hemos convocado hemos convocado ya para este miércoles a la primera reunión de esta nueva conducción que hoy asume vamos a tener el debate sobre el posicionamiento y el programa que tiene que fijar nuestra asociación de cara al balotage presidencial que vamos a enfrentar el 19 de noviembre quiero decir que con mi hermano está Claudia y están mis sobrinos y mi ahijada Candela a quienes amo profundamente pero vamos a dar vamos a dar ese debate desde la autonomía y yo sé que cuando hablamos de autonomía a veces parece que el sindicato tiembla y cuando hablamos de autonomía se incomodan dirigentes y tenemos que revisar la historia la autonomía siempre ganó en ATE cada vez que le fuimos a plantear autonomía a las compañeras y a los compañeros ganamos hagan la prueba vayan a preguntarle a cualquier sector del trabajo a cualquier compañera si quieren autonomía si ellos quieren que estés de los dos lados del mostrador o quieres que se te pares de tu lado y a ver que te van a decir la autonomía es una posición política una posición política no para conceder nada una posición política para disputar y es desde ahí que nosotros le vamos a entrar al debate del 19 de noviembre desde esa autonomía para disputar que nos permite ver que por primera vez llega a las elecciones en la Argentina desde recuperar nuestra democracia una fuerza abiertamente explícitamente con un discurso fascista explícitamente diciendo que reivindican a la última dictadura militar genocida una fuerza que pretende quitar el carácter público y la gratuidad de servicios esenciales como la educación la salud una fuerza que cuando nosotros desde hace tanto y el colo viene peleando por la hidrovía y para volver a estatizarla él nos habla de que tenemos que privatizar los mares y hasta vamos a poder ser dueños o dueñas de ballenas me parece que frente a eso sí frente a alguien que dice que el Estado es violento y criminal si somos una organización violenta y criminal el Estado que somos entonces sus trabajadoras y sus trabajadores desde esa autonomía para disputar es que decimos que somos parte de un pueblo de un pueblo en el que confiamos de este pueblo que con Norita y las madres y las abuelas nos empezaban a dar la posibilidad hace muchos años de ponerle fin a la última dictadura militar es el mismo pueblo que en el 2000 2001 nos abrió un nuevo tiempo es el mismo pueblo que en el 2019 le dijo que se fuera ese equipo que supuestamente había llegado por 50 años la historia muestra que en la Argentina cada vez que irrumpe el pueblo la que se cae es la oligarquía vamos a irrumpir justo a nuestro pueblo para que se caiga mi ley y la oligarquía que lo respalda y decir que Massa es la única opción para seguir disputando el día 20 de noviembre para terminar para terminar sepan siempre estén seguras y seguros que los pienso y las pienso que me las imagino y los imagino todos los días cuando me levanto temprano a la mañana la veo y los veo a cada uno llegando a sus sectores de trabajo me las imagino y los imagino saltando en el estribo de un camión recolector recibiendo a un accidentado en la guardia de un hospital cocinando en una escuela o en una oficina nacional recibiendo con una sonrisa tantas jubiladas y jubilados que necesitan tanto no lo duden nunca para representar hay que sentir y estos cuatro años vamos a representar sintiendo vamos a representar esos pantalones gastados de Patricia que pidió la palabra en la última asamblea que hicimos en el municipio del Tala en Salta vamos a representar la sonrisa que se dibujaba detrás de la cara tinada de rueda en el fondo del socavón de la mina de carbón vamos a representar cada una de esas manos arrugadas de las jubiladas y los jubilados que nos abrazaban en cada provincia que íbamos visitando vamos a representar sintiendo con la fuerza de un país a la provincia de Buenos Aires a la capital federal al NOA al NEA a Cuyo al centro del país a mi querida Patagonia no vinimos para administrar vinimos para transformar y dar la vida fuerza compañeras fuerza compañeros vamos por ese arte poderosa combativa y federal nunca van a imaginar lo tanto que las quiero y los quiero a todos aplausos 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 grabamos